Zagalillos del Valle Benid Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en él quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Zagalillos del Valle Benid Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Queridos hermanos y hermanas Nos reunimos en este bello tiempo Es un tiempo de esperanza Es un tiempo en el que esperamos Aquella llegada del que es todo para todos He aquí que el Señor vendrá Trayendo el resplandor A visitar a su pueblo con la paz Y para elevarlo a la vida sempiterna En esa alegría de este tiempo del Adviento Dejamos nuestras ilusiones, esperanzas Pensamientos, familias Aquí sobre el altar Para que celebremos en súplica Porque sus méritos Por esa infancia Todo se nos da En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Que la gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión En el Espíritu Santo Esté siempre con vosotros Y con tu Espíritu Es el momento para que Le digamos A la Santísima Virgen María Y a San José Que limpie nuestro corazón Como ellos limpiaron ese pesebre Para que naciera Jesús Lleno de estiércol Se parece mucho Nuestro corazón A ese momento Pidámosle perdón Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Que Dios rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Esperamos tu venida Señor Ten piedad Que te acerques a nosotros Cristo Cristo Ten piedad Esperamos tu regreso Señor Ten piedad Oremos Despliega tu poder Señor y ven Para que con tu protección Nos liberes Y nos salves De los peligros Que nos amenazan A causa de nuestros pecados Tú que vives Y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Dentro de muy poco tiempo La selva del Líbano Se convertirá en huertos Y los huertos Serán como bosques Aquel día Los que están sordos Oirán Cuando lea la Escritura Y verán los ciegos Ya sin sombras Ni tinieblas en los ojos Los que sufren Volverán a alegrarse Con el Señor Los pobres Gozarán con el Dios Santo de Israel Porque ya no hay más agresores Los descreídos Desaparecieron Y han sido eliminados Los que se desvelaban Para hacer el mal Los que hacían falsas denuncias Al impedían la defensa Y hundían sin motivo Al inocente Por eso el Señor Que rescató a Abraham Dice esto acerca De la casa de Jacob De ahora en adelante Jacob no va a palidecer Ni va a quedar defraudado Porque cuando sus hijos Vean lo que han hecho Entre ellos Santificarán mi nombre Y me temerán A mí El Dios Santo de Israel Y por fin comprenderán Los desorientados Y los que protestan Aprenderán la lección Palabra de Dios Te lo amo Señor El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es la defensa De mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz Y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor es mi luz Y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz Y mi salvación Aleluya 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 Al Señor Aleluya 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 Al Señor El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Les anuncio El santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Yendo Jesús de camino Los siguieron dos ciegos gritando Ten compasión de nosotros Hijo de David Al llegar a la casa Se le acercaron los ciegos Y Jesús les preguntó ¿Creéis que Puedo hacer esto? Ellos respondieron Sí Señor Entonces les tocó los ojos Diciendo Que os suceda Conforme a vuestra fe Y se les abrieron los ojos Jesús les encargó severamente Que nadie se enterara De lo ocurrido Pero apenas se alejaron Empezaron a ellos A difundir su fama Por toda la región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sí Lo bello de este tiempo Es que Caemos en cuenta De que Vamos a ser preguntados Por la fe ¿Crees que puedo hacerlo? En cuanto Que tenemos que Preparar el camino Para el cielo Y preparar el camino Para aquellos que están A nuestro lado El esposito La esposita Los hijos Los nietos Pero la medida Será la fe Notemos como Comienza el profeta Isaías En este bello tiempo Hoy En este Esplendor de la liturgia Dentro de muy poco Tiempo La selva del Líbano Se convertirá En huertos Huertos Y los huertos Serán como bosques Que belleza De Como prepara La venida del Señor La misma naturaleza Yo sé que En este tiempo Ya estamos nosotros Pensando Y ya En algunas casas Hemos hecho Están ya los arbolitos Con lucecitas Pero tú Y tu corazón Está encendido Está también Con esas Luz De Jesucristo Y las paredes Y Y los frentes De pronto Han pintado Y han adornado Pero cómo está Tu pensamiento Tu corazón Cómo está tu caridad Cómo está tu calidad De amor Y de amar Y entonces El signo Del cristiano Católico Es el pesebre Es el pesebre El árbol Pues bueno Significa Pues la vida Significa también El regalo Que nos da Cristo Tiene un significado Bello Pero el mayor Significado Es el pesebre Porque allí Es donde vamos A contemplar Qué pasó Cuando María Y José Tocaban las puertas Y negaron Y por qué Nació en un pesebre Y cómo nació Y en qué condiciones Para unir Nuestros sufrimientos Y tristezas Y limitaciones A ese pesebre Ahí podemos Contemplar Las maravillas De este momento En el que Nace Nuestra historia De la vida cristiana No pensemos Que el pesebre Es para los niños Ahí sí hay un niño Pero todos los demás Son grandes Están María Está José Están los reyes Que vienen Están los pastores Ahí está Todos son grandes El pesebre Es para nosotros Los grandes Y es mayor signo No seamos tampoco Como tacaños En cuanto a un sitio Hay un rinconcito Y una cosa Pequeñita No, no Necesitamos Es que nuestra vida Cristiana Sea grande Y amplia Y mostremos La belleza Y el esplendor De nuestra fe En cosas Que podamos apreciar Y contemplar Hacemos los pueblitos Hacemos El lago Hacemos El rebaño De ovejitas Hacemos Pero que se vea Pues las maravillas De Dios No en la tacañez Sino en la grandeza Abramos el espacio A esa presencia Que nos está hablando De cómo vino Jesús Y cómo nació Jesús Entonces hoy Tendemos a resumir En una cosa pequeñita No, no, no Jesús no es pequeñito Ni quiere cosas pequeñitas Toda la grandeza La misma naturaleza La estrella Baja a iluminar El pesebre Baja en las estrellas Se llena todo De pastores Adorando Y contemplando Los ángeles Cantan Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz Eso no es cosa de pequeños Eso es algo grande Que nosotros tenemos que Contar y manifestarle al mundo Y a nuestra familia Y allí orar entonces Con aquella devoción De unión de la familia Cuando nosotros nos abrazamos Nos pedimos perdón Cuando compartimos algo Cuando en familia Estamos postrados Ahí ante este pesebre Es la belleza de la reunión Algunos se irán A algún sitio también A compartir Pero también llegarán A nuestras casas Otros entonces Y pongamos nuestra música De cantos bellos Cantos hermosos De la Navidad Dejemos aquellos cantos Que no traen Sino como Cosas del mundo Y cosas paganas Y profanas De rumba No pongamos nuestros cantos De villancicos Y cantos al Señor Cantos que alegran El corazón Cantos que nos traen La paz Eso es lo que necesitamos Formar esos ambientes Hoy En nuestras vidas Y este tiempo Es para ellos Este tiempo Es para preparar La venida A mí A mi vida A mi corazón Qué bueno Que pudiéramos decir A todos El día de la Navidad Feliz Navidad Porque yo estoy En gracia de Dios Porque yo tengo Al Señor Porque el Señor Vive en mí Porque yo quiero Que el Señor Este en todos Y por eso digo Feliz Navidad Pero si no estoy En gracia de Dios Estoy en pecado ¿Cuál felicidad? No puedo decir Feliz Navidad Y si alguien me dice A mí Feliz Navidad Yo tengo que decirle No, todavía no soy feliz Me falta lo principal Para ser feliz Jesús en mi vida Jesús en mi corazón Que la Santísima Madre San José Preparen Mi corazón Mi hogar Que purifiquen Todo lo que haya Que saquen Todo lo que no sea De ellos Y que vengan A mi morada Que vengan a mi casa Que vengan a mi hogar Que vengan A toda mi vida A nuestras vidas Que la Sagrada Familia De Jesús María y José Hoy Formen En mi corazón Ese templo santo Del amor Vamos a orar Estos tiempos son bellos Porque Que por los méritos De su infancia Nada nos será negado Nos dice La novena Que comenzaremos pronto Por eso entonces La unidad de los pueblos Los ángeles cantaban la paz Digamos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Allí también Hay una familia Hay una familia De Jesús Y María Con una esperanza De un hijo Oremos Para que no haya abortos Para que Se trabaje por la vida Para que nuestros pueblos Defiendan la vida Escúchanos Señor Escúchanos Señor Allí hay frío Y hay pobreza Y hay necesidad En una cueva Por lo tanto Unámonos para que Haya el pan de cada día El empleo La salud Escúchanos Señor Escúchanos Señor En este Pesebre Muchos Adoraban al Señor Llegaban y postraban También reyes De todas partes Para que nosotros Entendamos también Ese postrarnos De adoración Ese postrarnos Ante la Eucaristía Ante su sagraria Escúchanos Señor Por los agonizantes De este día Y por aquellos Que anhelan Llegar Triunfantes Al reino de Cristo Escúchanos Señor Te lo pedimos Por Cristo nuestro Señor Amén Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven Ven, ven, ven Que te quiero yo Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven Ven, mi amor Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven Ven, ven, ven Que te quiero yo Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven Ven, mi amor Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven Ven, ven, ven Que te quiero yo Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven Ven, mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Oremos para que esté nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo que viene Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acoge Señor con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas Y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios Socorremos con la ayuda de tu indulgencia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumió la humildad de nuestra carne Realizó el plan Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que en su segunda venida En la majestad de su gloria Podamos finalmente recibir los bienes prometidos Que hoy en Vigilante de Espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo Santo, santo Santo, santo Dios poderoso Y hoy alzamos nuestras manos Como dadivas de amor Santo, santo Santo, santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo, la sangre De Jesucristo nuestro Señor Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre bueno Celebramos ahora Este memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Jesucristo Que ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De la salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte Hoy en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Oremos por nuestro Papa Por sus intenciones Oremos por nuestro Obispo Gonzalo Sus intenciones Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Oremos por ellos Las benditas ánimas Del purgatorio Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Así con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Unámonos En este tiempo En que preparamos El reino de Dios Su venida Mi vida Mi familia Digamos con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del maligno Líbranos del maligno Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La segunda venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Dejo mi paz Los doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y en tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Cristo que nos trae la paz Nos damos esa paz Como un amor mutuo Fraterno y de familia Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo El Cordero de Dios viene ya Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres El Cordero de Dios viene ya Este es Jesucristo que viene A quien esperamos Para que nuestro corazón sea morada De su gloria, de su triunfo Es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo dichoso Los invitados a participar De este banquete del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Quiero pedir a María y a José Que preparen hoy Mi corazón, mi vida Como ellos prepararon Su pesebre Su cueva Que Recibamos el calor Que merece Jesús Desde nuestro corazón Para poderlo Alabar y bendecir Es el calor espiritual De nuestras palabras De nuestra vida De nuestra forma de ser Y de vivir Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Ven Ven Ven, ven Señor No tardes Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Señor No tardes Ven pronto El mundo muere De frío El alma Perdió el color Los hombres Los hombres Los hombres No son hermanos Al mundo Al mundo le falta Amor Ven, ven Señor No tardes Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Señor No tardes Ven, ven pronto Ven, ven pronto Esperamos como salvador al Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo De condición humilde Configurándolo con la gloria De su cuerpo Oremos Alimentados con estos mancares Del cielo Te suplicamos Señor Que por la participación En este sacramento Nos enseñes A apreciar sabiamente Los bienes terrenales Y aferrarnos a los bienes del cielo Por Cristo nuestro Señor Con alegría pues Preparemos Este nacimiento Dentro de la paz Que esta par de Jesucristo Toque y llene nuestra vida Y nuestro hogar Pero que nazca primero En nuestros corazones El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén Quedamos en la par de Dios Demos gracias a Dios Duerme, duerme Jesús Jesús Y en el tierno abrazo De María Déjame contemplar Tu faz Tu faz Duerme, duerme Duerme, duerme Jesús Y en el tierno abrazo De María Déjame contemplar Tu faz Tu faz De María Tu faz Tu faz Gracias.